Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre serás mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás te me marcharas Quiero decirte que ya no me dieron Y me dieron mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso. Que se vea, que se vea la alegre. Que se vea, que se vea, que se vea. 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 Que se vea. Que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea. Que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea. Que se vea, que se vea. Que se vea. Que se vea, que se vea. 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 Bueno, chamacos, vamos a calmar las aguas un poquito, porque ya vi que a dos que tres me empezaron a doler las rodillas y ya se fueron a sentar un ratito. A mí me dijeron que la familia... ...estamos aquí para evitar que te quedes sentado y para que hoy no nos invada la monotonía. Haremos que te llenes de vibración y te la pases de lo mejor, con un show totalmente único y diverso. A que tak niño, es presentado la wine? Ya todo vamos a letra lejos y para que no nos invad math a니y practitioner. Su besoin de vibración y aprender la korra es que a rodar compadre 3 tres fer意os estados. Quходит, ya tengo paso la korra. Primero они Boost, ¿qué es lo que shake? El DJ Ciclo ¡Buenas! ¡Buenas! Es que lo más importante en mi corazón ahora ¡No nos sentimos sanos! ¡Buenas señores! ¡Todos a la pista para bailar con el nuevo contador! ¡Nos hacemos algo! ¡Bluyendo la vuelta! ¡Bluyendo la vuelta! ¡Bluyendo la pista, muchachos! ¡Let's go! ¡Bluyendo la vuelta en la pista llamandos! ¡Bluyendo la vuelta en la pista llamandos! ¡Sí! ¡Sí! Baila marcolina, calma marcolina A la banda bolina, lluvia masina Baila marcolina, calma marcolina Baila marcolina, calma marcolina En esta noche conmigo, Charugo, Charugo Baila marcolina, calma marcolina Baila marcolina, calma marcolina Lo que pasó pasó ¿Qué pasó pasó? ¿Qué pasó pasó? ¿Qué pasó pasó? Dando la vuelta Tengo Dando la vuelta de Yankee Baila marcolina, calma marcolina ¡Acábatela en medio metro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para el rancho! Y esto sigue, chamacos. Vamos a ver quién aguanta más. Ya casi va él. Y zapatele bonito, porque llegó identidad. ¡Así nomás! Vamos a darle gas al robot. El robot necesita gas. Ahí va la gasolina. ¡Óltimo! Viva Caneta. Viva Caneta. Viva Caneta. porque hay un saborcito a sacocones alegres de identidad así no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! Pasito corto, más rápido ¡Lomeando a la maestra de baile! ¡Ah, ya te vimos, ¿ves? ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡A la tía ya le dio un calambre! ¡Y el aplauso para... ¡Y el aplauso para la quinceñera! ¡Esperamos y que te la estés pasando bien, Valeria! Oye, ¿vamos a hacer un lado el robot? ¿Hace para aquel lado al centro de la pista, en frente de la mesa, por favor, para que te tomes voto? Primero con la quinceñera y ya después de ahí con los que gusten. ¡Oye! ¡Va rápido! ¡Va rápido! Your little hands wrapped around my finger, and it's so quiet in the world tonight. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!